Muy buenas a todas las personas que nos siguen a través de Multimedios Cristo Rey, dándole cobertura al cuarto festival de equipo organizado por la Asociación de Softball del Distrito Nacional Asadina. Hoy tenemos un nuevo campeón en la División C, un nuevo campeón en la División C. El poderoso equipo de la Estrella Sadala, que acaba de ganar de manera impinta el torneo en su primera participación, lograron derrotar en dos encuentros al equipo de los Tigres del Este. El primer encuentro pasó 27 carreras por 11, y el segundo, un juego totalmente reñido, el equipo de Estrella Sadala dejó en el terreno al equipo de los Tigres del Este, con marcador de 7 carreras por 6. Resaltar que el jugador más valioso fue Roberto Tejera, con 4 cuadrangulares en la noche de hoy, y el lanzador más valioso fue Jonathan Vélez. Jonathan Vélez, señores, lanzó 6 encuentros en el torneo, y en los 6 encuentros tuvo victoria. No perdió ninguno. Una excelente labor por el equipo de los Leones, y también reconocer el trabajo de los Tigres del Este, que se empeñaron muy a fondo para llegar a la final, y dar competencia al equipo de los Leones, que siempre pudo combinar su bateo, su picheo y su defensa. Felicitamos por esta vía al equipo campeón y al equipo subcampeón por tan excelente torneo. Ahora seguimos con la división B, donde en el día de ayer, martes, el equipo de Pedro Livio Cedeño se enfrentaba al hoyo del Chulín. El primer encuentro pasó con marcador de 11 carreras por una, a favor del equipo del hoyo del Chulín, dándole nocao. Oigan, nocao le dieron al equipo de la Pedro Livio Cedeño. El lanzador ganado fue Omar Damián por el equipo del hoyo del Chulín, y por el equipo de la Pedro Livio Cedeño, perdió el juego Jason Jerez. En el segundo encuentro, el equipo de la Pedro Livio Cedeño ha amparado en una labor magistral del lanzador Francisco Olivo, lograron detener la torreida ofensiva del equipo del hoyo del Chulín, y lograron empatar la serie, ganando también por la vía del nocao, 10 carreras por cero. Oigan, 10 carreras por cero ganó Francisco Olivo, ponchando más de 4 bateadores, teniendo un total dominio de la zona, y logrando detener esa torreida ofensiva del equipo del hoyo del Chulín. El tercer juego no pudo concluirse, por la situación de la lluvia. Pero el equipo de la Pedro Livio Cedeño, en el mismo primer inning, al lanzador Omar Damián, hizo 7 carreras en el primer inning, al equipo del hoyo del Chulín. Este juego continúa hoy jueves, hoy jueves continúa en el play de la UAS. Así que ya saben, sigan Multimedios Cristo Rey, suscríbanse, que seguiremos dándole cobertura a este importante torneo. ¡Suscríbete al canal!